Pati Chapoy y Alberto Ciurana en guerra. Los rumores corren desde hace meses, desde que Alberto Ciurana, director de contenidos de TV Azteca, tomó el cargo y a Pati Chapoy no le pareció. Y es que se especula que la periodista que está desde los inicios de televisión azteca no le ha gustado nada los cambios que Ciurana ha hecho a la televisora y los horarios, empezando por Ventaneando, que ahora está a las 3 de la tarde. Además que se rumora que Ciurana no quiere más a Ia Bisoño, desde que habló mal de Laura G, una fuente cercana a ellos, aseguró. La cosa se pondrá color de hormiga porque ambos tienen mucho poder en TV Azteca y tendremos que ver de qué cuero salen más correas. Lo que sí te puedo decir es que en la empresa hay dos bandos, los que apoyan a muerte a Pati Chapoy y por los que por conveniencia apoyan a Ciurana, especialmente a los que se trajo de Televisa. Solo el tiempo dirá quién ganará esta dura batalla. ¡Suscríbete al canal!